Hoy me siento sola Hoy me cubre una sombra Me pesa la vida Me duele vivirla No quiero seguir así Se apagó la luz, no volverá No siento que yo pueda más Espero una señal Sé muy bien que nuestra vida Que tiene que cambiar Sé también que el dolor Que tiene que cambiar No quiero seguir así Espero una señal Se apagó la luz, no volverá No siento que yo pueda más Espero una señal Sé muy bien que nuestra vida Que tiene que cambiar Sé también que el dolor Que tiene que cambiar No quiero seguir así Espero una señal Se apagó la luz, no volverá No siento que yo pueda más Espero una señal